Buenos días, este es Pisando Callos en Opinión TV. Tendremos para ustedes información e incidentes de la nota roja de acontecimientos en el Estado, en nuestra ciudad, pero también en el país. Daremos cuenta de algunos incidentes, hechos y violencia que se está incrementando mucho más aquí en nuestra ciudad. Tenemos información, la nota del día, tendremos que vivir con los periódicos todos los días sobre el incidente del derrumbe que se presentó ayer en una obra en la calle 60, la obra todavía en construcción, donde era un proyecto hotelero, es un proyecto hotelero que está en proceso en un 35% de la obra. Un error humano de un operador de grúa causó el derrumbe de una loza de concreto muy grande que provocó la caída de esta loza y dio como resultado cuatro muertos, hasta el momento ocho trabajadores heridos, algunos de ellos, según las versiones de los medios de comunicación, un poco confusas. No se cuantifica a detalle la cantidad de heridos, si son graves, algunos de ellos. Los datos aparecen en diferentes medios de comunicación impreso a la ciudad y también en los medios electrónicos que han hecho circular, pues una cantidad de fotos, videos e información. La policía dio un parte muy cercana a las tres horas de que se dio el incidente. La Dirección de Protección Civil argumentó algunos detalles que se hubieran podido presentar en la obra, pero sin entender por qué, hasta el momento, el gobierno del Estado pone la cara delante de una empresa que debiera ser la responsable de esta obra en construcción. No sabemos quién es el constructor específicamente, sabemos que pertenece a la empresa de José Chapur Saúl, pero no sabemos quién es el ingeniero, no sabemos quién es la empresa constructora, no se da nombre de los peritos de la obra, no se dice específicamente quién o quiénes son el chofer de la grúa o el conductor de la grúa que pudo haber provocado el incidente, tampoco se dio los nombres de los trabajadores fallecidos y el por qué estos trabajadores estaban en ese sitio, si fuera la condición. En algún momento han circulado imágenes que han dado la vuelta a los medios impresos ofreciendo una gran cantidad de hechos, algunos muy confusos. Tenemos que decir que en algún momento la vocería del gobierno del Estado emitió un reporte, pero no hay detalles más allá de lo que aparentemente se dio. El incidente se dio a las 5.30 de la tarde, ocasionó una gran movilización policíaca, se cerraron la calle 60 y eso provocó que hubiera un caos vial sin que tampoco la gente que estaba en el entorno pudiera llevar a cabo más allá la información de qué había sucedido. Por circunstancias también de seguridad, se bloqueó la entrada de los medios de comunicación, muchos de los compañeros que cumplieron con la tarea de informar, fueron rezagados, fueron sacados de los sitios más cercanos hasta que se pudiera dar hechos. Las fotos que circularon, bueno, pues se desconoce quién las pudo haber hecho circular. Sabemos que hay un video que grabaron algunos de los trabajadores que estaban en la obra, que no se entiende por qué en horas de trabajo estaban grabando video, pero también tenemos ese video del derrumbe gracias a un trabajador que en horas de trabajo estaba grabando un video. Es notorio que están pasando cosas y que nadie se da cuenta. Es notorio que en horas de trabajo la gente está jugando su celular. Bueno, pues gracias a que un trabajador estaba jugando su celular y estaba grabando videos, bueno, hay detalles de cómo se dio la caída de esta construcción. Todo esto arrima una gran cantidad de condiciones. Tendrá que haber un peritaje, tendrá que hablar la autoridad responsable, el ayuntamiento que es el responsable de la verificación de la construcción del proyecto, pero hasta el momento hay un silencio de parte de la empresa. No conocemos hasta dónde o hasta cuándo podrán tener detalles confirmados de los nombres, también de los incidentes. Tenemos más información, además del derrumbe. Bueno, una nota que vale la pena señalar es que ayer se dio una nota interesante. De los casi 265 muertos que han habido en el estado por hechos de tránsito, 100 son motociclistas. Consultamos con René Flores Ayora, que es auditor de seguridad pública, de seguridad vial, y él nos dijo que, bueno, que muchos de los accidentes que se dan, sobre todo en motociclistas, es debido a la falta de condiciones de seguridad de los propios motociclistas. Es muy alto el número de muertos por este tipo de actos, pero vale la pena señalar que en muchos de los casos, y nos refería que incluso en algún municipio del sur del estado, el alcalde autoriza que los conductores de motociclistas no usen cascos. Hay hechos muy lamentables, como son el caso de que hay, pues no sé, 28 ciclistas, 17 conductores de los vehículos de este número importante de personas que han fallecido en hechos viales, son conductores, 34 eran personas que viajaban los vehículos. Lo que vale la pena señalar es que el número de motociclistas en la ciudad crece, sobre todo los pizzeros que manejan como Dios les dio la gana, y donde la autoridad municipal o la autoridad estatal no hace absolutamente nada por recuperar la seguridad, no solamente de los que conducen, sino de los que van en la vía. Otro incidente, el periférico de la zona norte de la ciudad se anunció que iba a estar en construcción en el cruzamiento de la zona norte, en el cruce del arco norte, la salida de progreso. Según SCT, ya dio a conocer que será hasta enero cuando se hagan estas obras. No vale la pena decir que en la parte más importante del arco norte, donde confluye el mayor número de vehículos, es donde hay menores carriles, el menor número de carriles para tránsito. Entonces, bueno, según SCT, será hasta enero cuando se realicen estas obras. Tenemos más información, realizan exhorto para evitar accidentes con focos navideños. Este es un reporte que hizo la Dirección de Protección Civil, sobre todo en la atención de las familias que colocan arbolitos navideños, que colocan adornos, que colocan una gran cantidad de luces en un solo conector de electricidad. Esto puede provocar no solamente incendios, sino también que se den problemas, incluso con menores de edad, cuando utilizan cables que no están bien, que no tienen la seguridad y pueden provocar hechos de problemas. Después, extinguen la acción penal a un narcomedutista, tras concluir con su palabra y reformarse. Ratero, pacta condena mínima. Tras confesar su delito ante el juez, Gerlio Orlando Ávila León, se declaró culpable de un delito de robo calificado, cometido con violencia, y pactó su condena mínima en el Juzgado Segundo de Control de Justicia Oral en Mérida. Y Blanca Bonilla González, juez responsable, fue quien le dio una condena mínima pobre, que se vaya a su casa, puede seguir robando. Otro incidente que también ha sido notorio, sabemos que los periódicos amarillistas, que venden muy barato su publicación, reciben fotografías que compran a los judiciales. Hemos recibido información, y eso es constancia, y se puede dar a conocer, que son los judiciales quienes venden las fotografías que se publican en diferentes medios de comunicación. ¿Valdría la pena que la Fiscalía algún día averiguara por qué los judiciales venden esas fotografías, que son una flagrante violación a los derechos humanos de las personas, pero sobre todo que lastiman los sentimientos de las personas, de las familias que viven estos hechos, por ejemplo en el caso de los suicidios, en el caso de los incidentes violentos, donde los fiscales responsables de la judicial acuden y toman fotografías y que luego se publican en medios impresos. Es notorio que esto es una flagrante violación a los derechos humanos, y valdría la pena que algún día la Fiscalía investigue por qué los judiciales venden esas fotografías a esos medios de comunicación. Bueno, eso es un poco de lo que conocemos todos los días en hechos de violencia. Sabemos que hay una gran cantidad de incidentes. Nos reportan no solamente robos en las colonias, sino que el crecimiento de hechos delictivos, hechos de vandalismo en los parques, en algunas colonias. Tenemos cuenta de todo esto en Pisando Callos, y nos atreveremos a acercarnos a usted para darle esta información todos los días. ¡Suscríbete al canal!